Gracias compañeros, en este informe desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal presentan requerimiento fiscal contra sospechosos de haberle quitado la vida el fin de semana a un profesional del derecho. Con más detalles, Jorge Galindo, para informar al pueblo hondureño. Gracias Alex, televidentes de HCH, en efecto, esta es una acción de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal a fin de esclarecer la muerte del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios, esta persona que fue asesinada en su vivienda mientras departía y en frente de sus familiares ya se ha presentado un reglamento fiscal contra dos presuntos asesinos de esta persona y en las próximas horas pues se estarán ya presentando a los tribunales correspondientes para que respondan por el delito de asesinato. ¿Esto luego de procesos de investigación? Sí, una respuesta pronta también por parte de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que desde ese momento se movilizaron equipos para iniciar las pesquisas y tomar algunas declaraciones, también aportar alguna prueba científica y con ello ya se está preparando este reglamento fiscal en contra de estas dos personas, primero dos presuntos asesinos de la muerte de este abogado. Bien, Jorge Galindo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ¿cuándo se presentan ya los requerimientos fiscal contra estas personas? Supuestos responsables de haberle quitado la vida a este abogado el fin de semana y precisamente frente a su familia. Junto a Manuel Rojas voy con ustedes.